Hola, soy el Coach Víctor y esto es Entrena como un Profesional. Como primer tip para jugar el baloncesto, debes primero estirar y calentar para así poder evitar lesiones. Como segundo tip, debes fortalecer tus piernas y también tu parte media que es el core del cuerpo para así poder tener velocidad y explosividad a la hora de jugar. El tercer tip del día es poder tener una rutina diaria de tiros, más o menos entre 300 y 400 tiros, para así poder tener una memoria muscular y así convertirte en un mejor basquetbolista. Soy el Coach Víctor y esto fue Entrena como un Profesional.